No, 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 no. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, cuando canto guitarra, me gusta cantar el sol, la rianchi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, tomar bien queso mejor, también el tequila tanto con su sangre a sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. No solo. Soy hombre muy hondrado, no me gusta lo mejor, las mujeres y yo me falta que más dinero de amor. Cuando me callo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ya me dicen yo te voy Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Oh my goodness, thank you guys too